Definitivamente, esta serie quiere terminar con nuestras vidas, con nuestros corazones. Estoy sin palabras. Estoy sin palabras de estar viviendo una serie sin precedentes. A nivel de animación, no existe, a día de hoy, obviamente no me he podido ver todas las que existen, pero el nivel de animación, de calidad cinematográfica, de calidad de narración, de calidad de personajes, tiene que culminar con un final, porque claro, ahora hablamos de ello, que sea, y que ya entremos en el debate, si no es ya, porque vamos, yo viéndome la mayoría de las grandes series de la historia, aún me faltan algunas por ver este año, que todas las series importantes me las he visto prácticamente, tenéis vídeos en el canal, las podéis buscar, Shogun, Ripley, La Casa del Dagón, Los Anillos de Poder, siendo algunas peores, otras mejores, El Pingüino ahora que ha terminado, series de Chosen, que a lo mejor no la conoce tanto la gente, pero es de mis favoritas, en fin. Y viene Arkane dando un nivel en todos los aspectos, da igual, o sea, porque hay gente aún que la sigue prejuzgando desde fuera, de es que es un videojuego, es que hay que jugar al juego, no, 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 es que no tiene nada que ver. No hay que jugar al juego, no hay que juzgarla porque sea desde fuera, parezca un videojuego, porque es una serie súper adulta que nos habla de las clases sociales, del amor, del cariño de la familia, o sea, es una serie que nos habla de tantos temas, de los que carece mucha parte de la sociedad a día de hoy. O sea, es una serie súper importante, incluso hablando socialmente, incluso es una serie en la que el tema de la inclusión y todo esto, mojándome en este tema, está metido tan bien, tan rico todo, tan... Es una serie que está tan bien hecha, con tanto trabajo normal que hayan tardado tres años para nueve episodios, ¿no? Porque hablamos del presupuesto, costó 250 millones de dólares y mucha gente decía, ¡Buah, qué dinero! Pero bueno, Inside Out 2, del revés 2 de este año, que lo ha petado y es una de las películas más taguilleras de la historia, costó 180 millones y dura una hora y 35 minutos. Y Arkane ha costado 250 y son 18 episodios, los nueve de la primera y los nueve de la segunda. O sea, si hacemos un equilibrio de animación, calidad, tiempo, dinero, ojo con eso, ¿no? Porque luego hablamos de un tema polémico de esta serie que me ha levantado un poco la ceja. Pero bueno, que Arkane 2 siga haciendo historia, que el segundo acto, la segunda parte, es una barbaridad. Que estoy sin palabras, estoy emocionalmente bastante conmovido y que, señoras y señores, disfrutemos cada segundo porque esta serie está haciendo historia y va a seguir haciéndolo. ¡Muy buenas, cinefilos y cinefilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Sito Cinema. Y si te gustan el cine y las series, este es vuestro canal. Bienvenidos a la crítica de la segunda parte del segundo acto de Arkane 2. Ya solamente faltan tres episodios para el final y una segunda parte muy diferente a la primera que de nuevo se supera, que ya era difícil y dejándonos con un plano final que me ha devastado. Con Isa, ¿no? Ese personaje que lamentablemente parece ser se ha sacrificado con la lucha, el ejército, con Warwick. En fin, una obra maestra ya de escena, al igual que en el anterior acto tuvimos ya escenas increíbles. Este segundo acto más emocional, más conmovedor, más familiar y con un flashback. Ese flashback, ¿sabéis a cuál me refiero? Es uno de los mejores flashbacks narrativamente que yo he visto en mi vida metido en un momento determinante. Y luego os explico el análisis que yo veo ahí desde mi opinión como creador de contenido y no experto que veo y mi lectura narrativa que saco. Y bueno, agradeceros a todos por el apoyo que me estáis dando porque el canal está en un momento increíble. A toda la gente que me ha seguido en Instagram, que me han seguido bastantes personas estos días y habéis participado mucho en mis posts, en posts de Arkane que también he subido. Y también a mucha gente que me ha seguido en Twitter, donde lo estamos petando y somos una de las comunidades y cuentas más grandes hispanohablantes del mundo que he estado subiendo contenido de Arkane. O sea, yo subo contenido de cine en general, pero bueno, he estado preguntándoos qué os parece este acto, qué puntuación le dais, qué teorías tenéis. Así que bueno, de todas formas, sigo, insisto, que me sigáis porque por supuesto seguiré hablando de este acto y de lo que está por venir todos estos días hasta que se estrene el último acto. Y también voy a empezar, os aviso a todos navegantes, a trabajar en un artículo de la serie. Actualmente ya sabéis que estoy colaborando con un medio y bueno, pues hago artículos, críticas, noticias de cine y voy a empezar a trabajar, obviamente, en un articulazo de Arkane y esta temporada final que se subirá, si todo va bien, el martes de la semana que viene, ¿vale? El martes de la semana que viene, el artículo lo publicaré y lo subiré y bueno, pues os aviso. Pues vamos a ver, mirad, primero quiero hablaros del tema, o sea, todo es maravilloso, todo es genial, todo es histórico, todo es un 10, pero yo sí que voy a decir, voy a empezar por lo negativo, que no hay negativo, es todo maravilloso, lo hablamos de las escenas, de lo que más me ha gustado, pero voy al grano, mirad, estoy leyendo un rumor, no sé hasta qué punto es verdad, porque supuestamente no es oficial, pero varios insiders importantes lo han mencionado, no son moco de pavo estos insiders, yo publiqué también estas noticias en mis redes, donde os invito y repito que me sigáis a grano, y es que se está hablando de que resulta que van a hacer dos temporadas porque la serie es muy cara, y entonces se ve que tenían ideas de más, pero claro, el creador de la serie ha dicho y ha insistido que ellos tenían desde el foco estas dos temporadas solamente y esta historia, pero yo pienso, quedan tres episodios, el último episodio dicen que dura en torno a una hora, hay un rumor que dice eso, pero yo sigo pensando que hay muchos personajes y muchas tramas aún en el aire, o sea, veo que tienen que pasar demasiadas cosas que no se han explicado, de hecho en este acto hay cosas sin explicar, preguntas, ¿qué pasa con Jace?, ¿por qué Jace hace esto?, ¿de dónde viene Jace?, ¿por qué mata a Víctor?, ¿qué pasa con Jermendinger y Echo?, que están ahí, ¿qué pasa con el tema de la rosa negra y tal?, que supuestamente trae un personaje del lore del lore, no voy a decir quién es, yo sé quién es, pero no lo voy a desvelar, porque si no habéis jugado al juego, no quiero fastidiaros la sorpresa, al igual que la sorpresa con Danver, con Warwick, que es este hombre lobo, que esto, quien no haya jugado al juego, lo ves en la serie y te explota la cabeza porque no te lo esperas, que es el padre de Bijinx, ¿no?, algo que a los no jugadores les revienta la cabeza, yo en este caso que he jugado, pues no me ha reventado la cabeza, pero aún así es algo sorprendente, pero ya me entienden, entonces hay muchas preguntas y muchas incógnitas, entonces yo tengo la teoría de que Arkane va a ser el cierre de la historia de Bijinx, que son las protagonistas, pero que quizás hagan otra temporada u otra serie enfocado en otro personaje que tenga que ver con este lore, porque a mí se me queda cojo, porque aunque cierren la historia, ¿cómo lo van a cerrar?, es que hay, claro, el lore del LOL, ¿vale?, el lore de Arkane es gigante, ¿no?, o sea, no cabe descripción, es una barbaridad, no tiene sentido todo el lore que hay del LOL, o sea, de Arkane, no tiene ningún sentido la de mundos, la de personajes, la de reinos, la de... madre mía, o sea, habéis visto, no exagero, un 2% diréis, ¿qué dices, Cito?, que sí, que sí, que sí, que no exagero ni una coma, entonces yo tengo esas dudas, y a mí en este acto, de hecho, hay un pequeño salto temporal, porque cuando comienza el acto vemos, de hecho, a Kedlin, ¿no?, que está con la personaje de... creo que es Maddie, creo que es Maddie, que es la pelirroja esta, que es la de... juraría que es Maddie, que es la del miembro de... la del miembro esto de los vencadores estos que están protegiendo a Piltover y demás, y bueno, ahí Kedlin no pierde el tiempo, ¿no?, pues apaga un poco sus llamas, su cabreo, pero bueno, ella de alguna forma tiene que desconectar y tiene que vivir la vida, pero bueno, irrelevante también esa escena, es un poco para ver cómo está el personaje de Kedlin, y vi, ¿no?, que está en el submundo, ahí luchando, combatiendo, haciendo lo que a ella le gusta, luego está el otro, el grandullón, que pertenecía a las cuates a Evengadores de Maddie, pero se ve que a raíz de Kedlin ser la nueva general, es como que él se separa y se queda con... con V en el submundo, y de ese personaje me gustaría ver más, porque me mola mucho, y me recuerdo un poco, de hecho, a Danver, ¿no?, un poco así hombre varonil, con barba honorable, y tenemos toda esa secuencia de Villa con el pelo negro, que ese cambio estético me gusta, porque hizo un poco del personaje, y una V, que realmente es... mola esto, ¿no?, porque V es como la típica tía dura, la típica tía fuerte, la típica tía robusta, pero en el fondo es una tía muy emocional, muy sentimental, ¿no?, y es cuando ve a Kedlin y luego le dice pastelito, ¿no?, entonces me gusta, me gusta que haya esa especie de antítesis, luego tenemos el reencuentro, bueno, la parte en la que Jinx se cuele y demás, que van a salvar a todos estos que son como ella, los salve y luego creo que todos mueren, creo que todos mueren porque se os carga Warwick, y el momento de Sinhead con la sangre, las gotas cayendo, Warwick llegando con esos planos de colores, esa cinematografía que te revienta la cabeza, esa música que es incluso rockera, Warwick llegando desde todos lados y tenemos el momento de los ascensores, bum, 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 y tenemos ahí a Ambesa y al otro, que es como un espartano, el tío este bestia, y claro, se da a entender que Warwick se cepilla a Ambesa y al otro, pasan un poco de largo, sí que me hubiera gustado ver esa secuencia, porque claro, a Ambesa yo la he visto un poco, yo he tenido debate con mi hermano de esto, la he visto un poco nerfeada, o sea, en el sentido de, claro, a Ambesa te la pintan como súper fuerte, la armadura, las cuchillas, la lanza, todo ahí a un nivel que dices, Dios, esta tía te parte, pero de momento no, de momento eso yo creo que se dejarán un poco para el final, porque de hecho aquí incluso peca un poco de confiada, confía en Caitlyn, y es la parte en la que Caitlyn y Vi engañan a Ambesa, y Vi le dispara como la telaraña, bueno, la red esta, porque había zanjado un plan con Caitlyn, que es una parte interesante, muy bien explicada y demás, y muy bien narrada, pero tenemos ese momento de Warga y luchando con Jinx, todas esas secuencias, los planos, absolutamente brutal, y es cuando se pone en el primer plano del hombre lobo, y Jinx, perdona, y dice Powder, como reconociendo a su propia hija, ya luego se corta la escena, se da a entender que posiblemente hayan hablado, se va el hombre lobo, y luego tenemos incluso la parte de Singed, que es una parte emocional, para que entiendas al personaje, de que Singed, esto también es lore del LOL, tuvo una hija, la hija por cierto, no es spoiler, tranquilo, se llama Orianna, sí que no voy a decir lo que hace con la hija, porque hay algo, de hecho Orianna era uno de mis personajes principales en el juego, pues ya os digo, no os preocupéis, porque a lo mejor muchos que no habéis jugado, decís, bueno, ya me está mezclando el juego, claro, lo que está haciendo muy bien la serie, esto sobre todo es en el personaje de Víctor, es que coge cosas del juego del lore, pero luego la serie está haciendo su propio lore, mejorando incluso al juego, para darle una coherencia de adaptación narrativa, algo que me parece súper interesante, súper inteligente, y que dentro de la serie, está todo tan bien explicado, a falta de que se terminen por explicar muchas cosas, que es impresionante, y tenemos esa parte de Singed, que parece ser que tuvo una hija, que parece ser que falleció, esto se está dando a entender en la serie, y tenemos esa parte para que entiendas un poco al personaje, de por qué es este inventor loco, tóxico, que bueno, quiere escalar un poco en el poder, porque a empresa le dice, mira, tú me consigues esto, y yo te doy esto, esto y tal, aquí tiene que haber un acuerdo mutuo, y toda esa parte está muy chula, cuando enseña su pasado y demás, llegan al acuerdo, y bueno, ya tenemos la parte de Víctor, que se reencuentra con Jinx, luego está el personaje de, se me recuerdo, creo que era Isa, que es la niña esta, que realmente la niña es el reflejo de Jinx, a como era ella de pequeña, la parte artística de Isa es increíble, la antítesis con Jinx, su media naranja, la hija que nunca tuvo, o la hermana pequeña que nunca tuvo, que es como esa Ví de mayor, pero ella es ella pequeña, creo que me he explicado, que me he liado, pero se entiende lo que quiero decir, y tenemos toda esa parte, en la que ya van a por Ví, hacen como las paces, por cierto, Jinx que se ha puesto un dedo robótico, ya sabéis que he perdido un dedo, con el combate con Caitlyn, y tenemos esa parte super interesante, de los túneles, cuando están hablando, están conversando, etcétera, etcétera, hasta que llega Warwick, que escucha la sangre, por la mano que deja la niña, del puñetazo que le pega en la nariz, y demás, sin querer, vi a Isa, y vemos como Isa, sobreprotege a Jinx, y tenemos esa secuencia, que eso es historia de la animación, historia de la televisión, y una de las secuencias del año, del hombre lobo, llegando por el pasillo, iluminándose, cuando va a luchar con Jinx, la separa de Isa, toda esa secuencia, la música sonando, la majestuosidad, del hombre lobo llegando, y esa secuencia, en la que, ¡Bum! tenemos, uno de los mejores flashbacks, que he visto en mi vida, Silco de joven, Danvers de joven, la madre de B y Jinx, que por cierto, la estética, es una mezcla perfecta, entre B y Jinx, hablando de su futuro, de que va a ser madre, de que nombre van a poner a su hija, profundizando de nuevo, los personajes, y en un momento cruel, despiadado, que no sabemos que va a pasar, si va a matar a B, nos meten ese flashback sentimental, y luego compagina, con ese abrazo, de el hombre lobo de Danvers, con sus hijas, y te rompe el corazón, y luego Isa, uniéndose a ese abrazo, y ya es cuando intentan, hacer todo lo posible, para que recupere sus recuerdos, poco a poco, hasta que, juntas van a esa nueva hermandad, a ese nuevo gremio, que ha creado Víctor, de esos hombres, que estaban todos enfermos, y todos mal, y que Víctor, les ha dado una segunda oportunidad, luego es verdad, que hay una parte, que de nuevo, que se me ha dejado, que es la parte de Mel, que es cuando ve a su hermano, pero no era su hermano, porque la ha engañado, y ahí hay un personaje, detrás del lore, que no voy a decir quién es, pero esa parte de nuevo, claro, muchas incógnitas, sin resolver, que es la parte de la rosa negra, que empotra la cabeza, al hermano, contra la pared, las cadenas, que realmente, es una parte, que se me queda muy coja, de la historia principal, porque digo, esta parte, que me está aportando, al foco núcleo, de lo importante, no me aporta la historia, que estoy viendo, es como otra historia aparte, veremos a dónde nos lleva, por eso digo, que tengo muchas dudas, respecto a cómo se va a quedar esto, cara al final, que veo muchas cosas, que se tienen que resolver, que me vuelo, porque luego hablamos de eso, que la serie es muy cara, hablaron de una cancelación, y no es coña, a ver, la serie está teniendo éxito, de audiencia, pero a lo mejor, no es ese éxito, que necesita la serie, para los números, de cifras billonarias, no sé por dónde van los tiros, yo espero, por el amor de Dios, que no cancelen esto, porque sería la cancelación, de mi historia, que más me doliese, y si tienen que tardar cuatro años, para hacer una serie, que tarden cuatro años, pero por favor, que no lo dejen, eso es el miedo que tengo, pues se está hablando de esto, creo que lo mencionaba antes, con el tema de los insiders, veremos por dónde va, pero bueno, la parte de la rosa negra, que mola mucho, pero muchas incógnitas, aún sin resolver, y si os soy sincero, yo con el personaje de Mel, no empatizo tanto, me gusta, es atractiva, pero para el resto de personajes, y tramas, es la trama a mí, que más me coge, a que menos me interesa, es la que es, la más intrigante, porque no sabes qué coño pasa ahí, pero es la que más me coge, a mí, al menos, siendo muy buena, que repito, que yo le estoy dando a esta serie, más de nueve y medio, vamos a ver, vale, y bueno, la parte de la que llegan a Víctor, Víctor que intenta curar al hombre lobo, y es cuando aparece su pareja muerta, que dice, tenemos que dar la bienvenida a todos, tenemos que intentar curar a todos, y tenemos toda esa parte del hombre lobo, Danberg, intentando, esa parte de, esa parte que es una obra maestra, que se mete Víctor en el interior de Warwick, y ve el infierno en el que está Warwick, como es, es insalvable, ¿no? Y esa parte emocional, con los recuerdos incluso de Ví y Jinx, es como meterte en el cerebro de Warwick, majestuoso, increíble, es absolutamente brutal, y tenemos toda esa parte increíble, toda esa parte súper, toda la estética, ¿no? que realmente mucha gente dice, dice, no, es que Víctor es el reflejo de Jesucristo, yo sí que lo veo un poco así, yo soy cristiano, y digo esto porque, pero lo veo como Moisés, no como Jesús, lo veo como el Moisés, porque bastón, túnica, el enviado de algo más grande, porque Víctor no es el más grande, tenemos esa parte celestial, en la que está un universo, que eso también es un poco XD, a ver cómo lo explican, porque me he quedado muchas dudas, pero es como el Moisés, acepta a todos como los demás, es un enviado, cura a todos los que puedas, crea una hermandad, una especie de gremio, desde cero, aceptando a todos por igual, lo veo más como el Moisés, ¿no? y sus poderes y demás, y toda esa parte me encanta, aunque como digo, hay una profundidad detrás, narrativa, una capa, aunque se tiene que explicar, pero bueno, la estética, la fotografía, los planos bíjings, ¿no? como flipando, Isa también, como un nuevo lugar, en el que posiblemente asentarse, hasta que llega el ejército de Noxus, Catelyn y demás, se lía todo lo que se lía, tenemos esa parte y demás, y efectivamente, eh, tenían un plan, ¿no? y es cuando cogen a Shinged, lo ahogan, Jinx con la pistola y demás, pero tenemos el plot twist de, eh, del acto, del momento, que es el momento en el que llega Jace, que está devastado, con pelo largo, barba, como sin dormir, no quiere saber nada de nadie, está reventado de la vida, y efectivamente, sin pensárselo, entra a la cabaña, ¿no? al lugar, al sitio, donde está Víctor, que está como interconectado, ahí, con el universo, con esa tecnología, con esa magia, llámalo X, yo que sé, y no se lo piensa dos veces, tenemos el, cómo cambian los planos, ¿no? a los primeros planos, y se carga a Víctor, y se carga a Víctor, y el momento en el que Víctor, cuando muere, suelta esa herramienta, que es ese amuleto, acordaros que es un amuleto, que sale en la primera temporada, de ellos dos, ellos dos cogen esa especie de amuleto, yo creo que eso es un símbolo, de ellos dos, ¿no? y aquí ese amuleto gira, hasta que deja de girar, porque Víctor, parece ser, ha muerto, yo creo que Víctor, tengo la teoría, de que no ha muerto a lo mejor, y que se convierte en algo más grande, no sé, tengo esa teoría fumada, ¿vale? llamarlo así, pero bueno, que ha muerto, y cuando muere, claro, todo lo que posiblemente había curado a Warwick, al hombre loba, a Danver, no la ha podido curar, se transforma, se vuelve loco, y se empieza a cargar a todo, Kiski, de hecho, se carga el espartano este, que es el segundo de Ambessa, en una secuencia bastante gore, y tenemos esa secuencia ya de Warwick matando a todos, Ambessa con el ejército cargando, se lía a la que se lía, y el sacrificio de Isa, en una secuencia de absoluta obra maestra, que yo lloré, yo me emocioné, y yo terminé con el corazón desencajado, impresionante, increíble, obra maestra, no tengo palabras, esto es una barbaridad, una barbaridad, y ya está, y no me enrollo más, porque no me gusta hacer vídeos largos, sé que me dejaré escenas, menciones de personajes y más cosas, pero es que si no, no me da la vida, os confirmo que el próximo domingo, tendremos obviamente mi opinión final, pero, 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 atentos, campanita, y atención, el lunes, de la semana que viene, no, de la otra, ya en el final, o sea, si hoy es domingo, mañana es lunes, el otro lunes, ya en el final final, haremos debate de Arkane, debate de Arkane, con invitados, estará mi hermano, y estará otro invita probablemente, así que tendremos debate, porque hombre, la serie lo merece, no, lo siguiente, y bueno, pues seguiré creando contenido, estos días, de la serie, y por supuesto, seguiré hablando, de las cositas, que nos ha dejado este acto, que tiene un montón de lecturas emocionales, un montón incluso, de posibles teorías, y un montón de cosas, que nos han dejado increíbles, absoluta obra maestra, todo lo que es este acto, no sé si quedarme más con este, con el anterior, los dos me parecen prácticamente perfectos, y bueno, déjame vuestras teorías, decirme qué pensáis, decirme vuestras cositas, decirme qué opináis, de todas estas cosas, qué cojones ha hecho Jace, qué pasa con Mel, y bueno, luego me dejó la escena, el gato este, el gato gata, que está ahí como sospechando, como thriller, que es verdad, que Jace se carga, que se llama Sogo, Sodo, el tío este, que era el senado, que era paralítico, se lo carga de un martillazo, que esa parte es un poco XD, no empatiza mucho con el personaje, pero bueno, pero nada, la secuencia, los planos, la cinematografía, la dirección, el montaje, la música, la instrumentalización, la orquestalización de la música, Dios, esto es nivel, nivel got, nivel increíble, sin más, nos rompen el corazón con esta serie, y esto es una muestra, de que la animación, cuando se hace bien, más allá, de toda posible barrera, nos revienta, y nos abre el pecho, y el corazón, sin más, sin palabras, seguidme en mis redes sociales, abajo en la descripción, nos vemos en los próximos vídeos, campanita activada, y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!